PabeLonesto, mue奇怪 subloj, subloj, subloj � Biosime führen, nesse mor Como Aus-M石 Rizzone Tento Ori Quere que esta Tento Ori Quere que esta Tento Ori Quere que esta Tanto Ori Quere que esta Tanto Ori que le cuesta cantando a mí que le cuesta cantando a mí sube, 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 sube siamos, siamos cantando a mí que le cuesta cantando a mí vale, vale, vale rito, rito, va que está no eso va es es no 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 se no ¡Fuá! ¡Oye! ¡El continente es el presente, Fua! Y después se ahúe, si le quedas joda Tengo lo que tenía que tener y me mantengo Cuidado que tengo al que tener Tengo lo que tenía que tener y me mantengo ¡Fuá! Tengo lo que tenía que tener y me mantengo ¡Fuá! Tengo la gracia, yo la abriga Y yo el baile, usted, y usted, Conoce a tu competición, Y yo la acusación, Y yo la acusación, ¡Eso es lo que te aprecio que todos odios estamos acabando! A ti lo que te gusta es la corra, los camones. Así que te gusta la misma, los reconoces, los panamones. Tengo lo que te diga que te dé y me mantengo. Cuidado que te coge el tren. Tengo lo que te diga que te dé y me mantengo. Cuidado que te coge el tren. Tenga que te diga que te diga que te diga que te ha valorado. Siempre venido de caer a una vuelta, el unista que ha querido. Muchas manoradas, siempre venido de caer a una vuelta. A ti lo que te gusta es la corra, los camones. Así que te sigo, paso la misma dentro de tu congo. Tengo lo que te diga que te diga que te горra, los camones. Cuidado que te coge el tren. Tengo lo que te diga que te diga que te diga que te hipart te equ pare. ¡Bien! ¡Bien! ¡Adiós! ¡Oye! ¡Esto somos para hoy, mami! ¡Esto es tiro, tiro, sí! ¡Esto es lo que hay que hacer! ¡Ya va a ser súper! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Adiós, adiós, adiós! Me tengo que marchar ¡Venga, no volveré! ¡De luego este lugar! ¡Adiós, adiós, adiós! Me tengo que marchar ¡Venga, no volveré! ¡De luego este lugar! ¡Venga, 23! ¡Adiós!